¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué tal? Bueno, me pide Aves Nocturnas, mi amiga Amparo, que te mande un vídeo felicitándote, Olga, por supuestísimo, que lo hago con todo el ánimo del mundo. Desearte un feliz cumpleaños a ti y con quien estás rodeado, por supuesto, que lo pases genial, que bueno, sabemos que vienes de pasarlo bastante mal en el último año y medio, pero que bueno, que poquito a poco, como siempre hemos dicho en los vídeos nuestros, de mío, de Amparo, de los compañeros, que de todo se sale, que ha sido muy fuerte, muy valiente, como decías en tu última entrevista, que tampoco vamos a indagar ahora, simplemente era un poco para ponerlo todo un poco en situación, que de todo se sale, que ha sido muy valiente en el momento que tú dijiste que cambiantes el chip y has podido mirar hacia adelante. Y nada, desearte lo mejor, no solo con este cumpleaños, sino en los próximos, los venideros. Y nada, que te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y nada, nos vemos por Sevilla o por Málaga cuando podamos. Un saludo. Muy buenas, ¿qué tal todo? Bueno, este vídeo se lo hago dedicado para mi Olga, para mi Olga Moreno. Ay, Dios mío, si es que hablas de Olga y me entra, como sabes, como los nerviosillos, como si tuviera marip... Bueno, es igual. Que nada, que es su cumpleaños y me han pedido que mande un vídeo aquí felicitando el cumpleaños de Olga Moreno. Felicidades, te deseo lo mejor, que este año, con lo que se ha anunciado ya de tu nueva pareja, espero que seas súper feliz, que te lo mereces y mandarte un montón de besos, mucho cariño y, como digo, que sea un año fantástico, increíble y que el año que viene pueda mandarte otro vídeo felicitándote. Y nada, un besito a Amparo y a todas las aves nocturnas y a todo el mundo. Felicidades, Olga, disfruta de tu día, un beso enorme de tu caris y nada, que nada, que es que hablas de ti y me pongo rojo, mira, me han salido hasta las manchillas esas que me salen de los nervios, pero yo creo que es del vídeo de que me pongo rojo, eso. ¿Qué tal, Olga? Soy Javi de Hablando Claro. Te mando muchísimas felicidades y 47 besos y 47 tirones de oreja. Que disfrutes de tu familia y un besazo muy grande. Vecina, que me ha dicho un pajarito que hoy es tu cumpleaños y no quería faltar para felicitarte que cumplan muchos más, ya van varios que te felicito, aunque tú pareces que los descumples en vez de cumplirlos, porque estás estupenda, ¿vale? Que me alegro mucho de todo lo bueno que te pase, por verte siempre feliz y que sigas estando así de Agustín. Hola, Olga, soy María José. Quería desearte un feliz cumpleaños, que lo disfrutes mucho y que seas muy feliz, aunque la felicidad te irradia por la piel, por los buenos momentos que estás viviendo ahora. Así que un besito muy grande y feliz cumpleaños, guapa. Muchísimas, muchísimas felicidades de parte de toda la comunidad de vuestro lugar favorito. Felicidades, Olga. Hola, Olga. Te mando desde el sur del sur, felicitaciones por tu cumpleaños. Te mandamos todos nuestros deseos para que se te cumplan uno a uno y solo una cosita más. Sé feliz. Hola, Olga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sé que hoy es un día muy especial para ti y la verdad es que estoy súper feliz de tener la oportunidad de poder felicitarte a través de este vídeo. Así que espero que estés pasando un día estupendo, maravilloso, fantástico y que estés disfrutando muchísimo. Bueno, ya sabes que somos miles y miles de personas las que te queremos, te admiramos y te respetamos porque eres una mujer fuerte, luchadora, valiente, pero sobre todo eres una persona con un corazón maravilloso. Así que no cambies nunca. Te deseo todo lo mejor porque te lo mereces. Y cuando vayas a soplar las velas y vayas a pedir ese deseo, recuerda que los deseos, por muy imposibles que sean, se pueden cumplir. Solo tienes que poner un poco de esperanza a tus sueños y un poco de fantasía a la realidad. Te mando un beso gigante y ya sabes, te queremos muchísimo. Besitos. Hola Olga, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea tu amiga, cumpleaños feliz. Pues nada Olga, me he unido a la felicitación grupal de las aves nocturnas para felicitarte tu cumpleaños y que este día sea muy, muy especial para ti. Y concretamente al soplar las velas, este año que vas a comenzar ahora, que se cumplan todos tus deseos. ¿Vale, guapa? Que te quiero. Besitos. Hola, muy buenas, Olga, cariñez. Felicidades, felicidades. Hoy es un día especial, así que seguro que lo vas a pasar súper, súper bien, disfrutando de todo, todo lo que se pueda. Ya sabéis, hay que aprovechar los buenos momentos y disfrutar de ellos. Ya he visto en redes sociales que empecé este ayer, así que vas por buen camino. Un besazo, que lo pases muy bien, que pases un día estupendo. Y bueno, desearte muchísimas felicidades por tu cumpleaños en primer lugar, pero sobre todo por el momento que estás viviendo, que ya he visto que estás muy, muy feliz, de lo cual me alegro muchísimo. Un beso grande, amiga, que te quiero, cariño. Cuídate y a disfrutar. Cuídate y a disfrutar.